El solar de embarcadero en Casablanca dice adiós a sus baches y socavones. El terreno del barrio, donde cientos de vecinos aparcan sus coches a diario por la falta de plazas, será adecentado. El Ayuntamiento de Zaragoza ha arrancado esta semana la mejora y acondicionamiento de estos suelos para cumplir con las peticiones vecinales. Aproximadamente 6.000 metros cuadrados en los que hay tierra, lo que se hace es simplemente un reperfilado, por lo tanto se alisa el terreno, se pone en disposición el firme de que cuando sobre todo haya una incidencia de lluvia, no haya charcos y no haya problemas para la función del aparcamiento. Los suelos son propiedad del Gobierno de Aragón y desde hace años se proyecta la construcción de viviendas en la zona, una opción que de momento tendrá que esperar ya que Partido Popular del Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con el Grupo Municipal de Vox para que Embarcadero siga disponible como aparcamiento gratuito. El estado en el que se encontraba este solar ha sido una reivindicación histórica porque realmente el estado era muy malo. Yo creo que hoy es un día sobre todo para decir dos cosas, para decir gracias y para decir enhorabuena. El solar tiene 12.150 metros cuadrados y una capacidad para 500 vehículos.